Crece el drama en las tejerías, el pueblo de Venezuela que fue arrasado completamente por un gigantesco deslave de lodo tras las intensas lluvias. Las autoridades ya reportan por lo menos 37 víctimas mortales y unas 56 personas permanecen aún desaparecidas, de acuerdo con el más reciente balance, Carlos. Los organismos de salvamento, seguridad de Ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza ya están desplegados en la zona para ayudar a los damnificados. Luis Laya tiene el reporte a esta hora. Luis, un buen día. Hola, buenos días amigos de NTN24. Efectivamente, pues se ha actualizado esta cifra de fallecidos, lamentablemente también de desaparecidos por esta tragedia en las tejerías. Luego de este deslave ocasionado la noche del sábado, madrugada del domingo, por las fuertes lluvias que cayeron en esa zona del estado de Aragua, el centro de Venezuela. Ya se habla de 36 fallecidos, más de 56 desaparecidos hasta el momento y continúan las labores de rescate y también de recuperación de cuerpos en esta zona de desastre. Así que esta cifra pudiera lamentablemente ir aumentando con el pasar de las horas. Escuchemos el reporte oficial de las autoridades, específicamente del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Lamentablemente tenemos, bueno, 36 personas fallecidas al momento y 56 personas que están desaparecidas de acuerdo a solicitud de víctimas y amistades de víctimas, bueno, que han dado la información. De hecho, tenemos la Oficina Nacional para la Atención a la Víctima. Esta Oficina Nacional para la Atención a la Víctima tiene una sede principal en Caracas, en El Rosal. Pero además de eso tiene una oficina acá, en tejería, que está en este sitio junto a Protección Civil para recibir denuncias de personas que consideren que no han visto alguno de sus amistades, compañeros, familiares. También ofreció una información el ministro de Interior, Justicia y Paz, en la que decía que esto es una zona de desastre, que las tejerías han sido catalogadas como una zona de desastre y que por los hechos que han venido ocurriendo no puede entrar cualquier persona. Se ha referido directamente a periodistas. Ha señalado que se comenzará a pedir una especie de acreditación ante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para ingresar a esta zona. El día de hoy sería la primera oportunidad para hacer efectiva esta orden, así que habrá que ver si permiten o no el paso de medios de comunicación hasta la zona. Les pido paciencia y les pedimos que por favor, bueno, cumplan con estas directrices del gobierno bolivariano. No vamos a aceptar el incumplimiento ni de las leyes ni de las normas. Tiene que haber orden. Y les pedimos, ¿verdad? Por favor, olaboren. No estorben. Este lunes fue un día intenso. Los organismos de seguridad señalaban que son horas críticas para continuar buscando personas, para intentar rescatar a algunas personas que pudieran quedar vivas tras este hecho. Y también para, con el pasar de las horas, conseguir cuerpos, conseguir indicios de personas desaparecidas. Una lista bastante grande de personas que están siendo buscadas. Pudimos conversar con muchas personas en el sector de las tejerías y los testimonios de personas con familiares desaparecidos son realmente desconsoladores. Veamos. Dolores, el sentimiento que se respira en las tejerías. Población del estado de Aragua que fue impactada por un deslave y que ha dejado decenas de fallecidos y desaparecidos luego de las fuertes lluvias. La puse en el muerde y busqué ayuda y no llegue. Este lunes cuerpos de atención de emergencias continúan en labores de búsqueda y rescate de víctimas. Así como recuperación de cuerpos. La actualización de cifras oficiales de la tarde del mismo lunes registra a 36 fallecidos y al menos 56 personas reportadas como desaparecidas. Luego de que 21 sectores como Castor Nieves del Río, El Matadero y El Béisbol fueran devastados por las aguas. Tuve pérdida humana, perdí a mi nieta de un año y ocho meses, se me ocurrió aquí en la sala, mi esposo aún continúa desaparecido, han buscado y buscado todavía, está entre tantos desastres, se llama José Segovia, de 55 años, discapacitado. Creemos, suponemos pues que puede haber estado ahí porque ella se sentía mal y estaba acostada. Cuando vinieron y la llamaron, ella respondió, pero de una vez venía el agua y tuvieron que salir las personas y pienso que la pared le cayó encima y creo que debe estar ahí. Los testimonios son desgarradores. La noche del sábado, tras horas de lluvia, el agua comenzó a entrar a las casas súbitamente. A muchos no les dio ni siquiera tiempo de salir. Volvió a llamar y me decía, hija, me estaba perdiendo todo. Volvió a colgarme. ¿Cómo a qué hora juega? De verdad, no, no te sé decir la hora porque no vi la hora. Y si te digo una hora, te miento. La última vez. La última que me llamó, ¿dónde? Me dijo, hija, me estoy ahogando. Se nos metió el agua. Hija, saca, me ayuden, me ayuden. Y empezó a entrar para las casas, las casas, las casas, hasta que llevó la de nosotros y tuvimos que salir hacia el cerro, pero el cerro también está cayendo. Y es que al momento de la tragedia aún habían personas realizando sus tareas diarias y los tomó por sorpresa. Iba hoy, por eso están las personas todavía en su página. Mucha gente trabajando en el cerro comercial que estaba aquí y los tomó por sorpresa. En esta tragedia las personas lo han perdido todo. Están siendo reubicadas, pues la zona quedó destruida. Y es que donde antes había casas, comercios y empresas, hoy no queda nada. El agua, barro y los escombros que esto arrastró borraron todo. Allá está el mercado, aquí el matadero. De este lado la quebrada pasaba por allá. Y por aquí, como tú puedes ver ahí, había pasarela, da un puente, casa, todo eso. Todo desapareció. Por completo. Quienes sobrevivieron a la tragedia solo piden ayuda. Acompáñenos y ayúdenos. Todas las fuerzas que nos puedan dar, porque nos quedamos sin nada. También la tarde de este lunes se hizo presente en esta zona de desastre Nicolás Maduro. Lo hizo en conjunto con varios ministros. Recorrieron la zona, conversaron con las personas. Se aseguró que la tejería sería reconstruida totalmente luego de que pase este desastre. Ha señalado que la gente debe confiar en las autoridades y ha dicho que se están redoblando los esfuerzos para atender esta tragedia. Le pedimos a Dios su fortaleza. Bendiciones, pues, para las almas que partieron, pues, a todos los familiares que perdieron familia, que perdieron seres queridos. Estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. Lo cierto es que las autoridades han señalado que las próximas horas continúan siendo vitales en la búsqueda de los desaparecidos. Ellos creen que todavía por la cantidad de horas que han ocurrido pudieran encontrar personas con vida. Es lo que dicen de forma extraoficial. Pero también señalan que son ardos los esfuerzos para recuperar los cuerpos. Pues, pues, muchas de las casas están tapeadas hasta dos pisos de altura. Es decir, es mucho terreno, mucho sedimento que cavar para continuar buscando. Sin embargo, los familiares no pierden la fe de poder tener alguna respuesta, sea la que sea, sobre sus familiares desaparecidos. Es la información que nosotros tenemos. Con ella volvemos al estudio. Que tengan feliz día.